¿Qué pasa con la corrupción en el poder? No respondan por sus actos y ese es el deber que nos convoca como pieza clave del sistema de administración de justicia. Nuestro país vive desde hace siglos una triste y dolorosa historia plagada de corrupción y es nuestro deber como funcionarios al servicio de la ciudadanía tratar de erradicarla. Pues como enseña Cicerón, no hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Por eso, hoy, tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los ex ministros Silva Alvarado y el ex gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la Comisión de los Delitos de Organización Criminal. Gracias por ver el video.